¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otro día más a este su canal, mis amores. El día de hoy les tengo, chicas, un videito que de seguro les va a gustar muchísimo. Yo sé que estos videos de tipo de delineados les encanta, así que el día de hoy tenemos uno en especial, chicas, uno nuevo que vamos a aprender el día de hoy, que destaca muchísimo, muchísimo en nuestros ojitos. Y este delineado también beneficia muchísimo a las personas que tienen el párpado caído, dicho también como párpado encapuchado, para destacar más la mirada, para que los ojos se vean como que más grandecitos y pues obviamente sensualones. Mis amores, antes de comenzar este tutorial, les tengo que decir que si todavía no se han suscrito a este canal, ¿Qué están esperando? Suscríbanse si les gusta pues el contenido que tenemos diariamente en el canal. Por cierto, tenemos nuevo rol, o sea, nueva lista de videos a la semana, así que si no han visto Instagram o no han visto Facebook, se los dejo aquí abajito para que vean qué video vamos a tener diariamente y de esa manera tú te sientas como que más cómoda en ver lo que a ti más te guste. También no olviden, chicas, de apretar la campanita de notificaciones, porque últimamente YouTube está medio extraño, no están notificando, se están perdiendo muchísimo de ver los videos, así que mis amores, pues de repente por ahí me han habido comentarios de que estaba con la campanita de notificación y ya no está apareciendo, así que chicas, háganle de nuevo, denle click ahí para que no se pierdan ni un sol videíto más. Así que chicas, sin más preámbulo, comencemos el delineado diamante. Así se llama, chicas, delineado diamante súper glamoroso. ¡Empecemos! Bien, mis amores, el delineado de diamante, pues se llama así por la forma que vamos a crear el delineado. Como les había dicho al principio, este delineado destaca muchísimo y hace que los ojos se vean más grandes cuando de repente tenemos este problemita de párpado caído, de párpado encapuchado. Sí es difícil destacar a veces nuestros ojitos, pero mis chicas, para todo hay solución. Y esto no solamente es para el párpado caído, sino para todo tipo de párpado. Para este delineado voy a estar utilizando dos delineadores, valga la redundancia. Sí, mis chicas, porque el delineador que estaba utilizando antes, que ustedes veían el tatú de Maybelline, se me acaba de extraviar por ahí. Así que yo voy a estar utilizando este de Kat Von D para hacerme toda la silueta de nuestro delineado. Este por tener esta puntita y porque yo me siento mucho más cómoda en hacer los trazos. Tengo una mejor precisión. Sin embargo, este no me convence mucho para rellenar completamente de color mi delineado. Sino este que tengo aquí, que es de la marca NYX, chicas. Es un delineador que tiene terminado mate y me encanta muchísimo. Así que, muñecas, les voy a acercar la cámara para que ustedes vean paso a paso cómo se hace este delineado, ¿ok? Como ustedes están viendo, estamos con los ojitos desnuditos. No tengo máscara, no tengo pestañas postizas, no tengo sombra, para que ustedes puedan captar mejor la forma del delineado. Así que, pues, comencemos. Bien, mis chicas, voy a tener un espejito porque mirándome solamente con la pantallita de la cámara, pues, me queda un poquito lejos. Entonces, para tener una mejor precisión, voy a estar utilizando un espejito, ¿ok? Bien, mis amores, vamos a empezar con este ojito de aquí. Vamos a comenzar haciendo una línea angular desde el punto en donde termina nuestro ojito. Desde este punto hasta este punto, más o menos, ¿ok? Dependiendo cómo ustedes quieran, lo gruesito que quieran su delineado. Pueden también hacerlo más pequeñito de lo que yo voy a hacer el día de hoy. Pero yo hoy quiero que el delineado, pues, se vea medio dramaticón y de esa manera ustedes también puedan captar la idea. Comenzamos a hacer la línea angular, ¿vean? ¿Ok? Ya tenemos nuestra línea angular ahora, mis chicas. Vamos a comenzar a hacer una raya recta, ¿ok? Súper recta. Hasta la parte en donde tenemos el pliegue de nuestro párpado móvil. No queremos hacer hoy en día un delineado gatuno que sea como que con curva. Si no, vamos a tratar de hacer esta parte lo más recto posible, ¿ok? Ya tenemos la parte angular. Ahora vamos a hacer una raya muy recta. Vean, chicas, aquí termina mi pliegue y es donde yo tengo que tener la línea recta. Ok, ya tenemos la línea angular y tenemos la línea recta. Ahora lo que vamos a hacer es partir desde este punto de aquí, mis chicas, en donde terminó el delineado en la parte de nuestro párpado móvil. Y después vamos a partir de este punto de aquí. Vamos a partir haciendo una línea angular hasta la parte de nuestras pestañas, ¿ok? De esta manera, chicas. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado porque si bien es cierto estamos acostumbradas a hacer el delineado gatuno o pues casi todos los delineados que son un poquito ovalados. Así que, mis chicas, vamos a tratar de hacer lo más recto posible. Ok, chicas, ya tenemos los tres trazos. Angular, recto, angular nuevamente. Vean que en la parte del inicio el delineado es súper delgadito. Casi es una rayita invisible cerca, pues, a las pestañitas. El traumatismo ya lo llevamos en la parte de afuera. La belleza que tiene este delineado es que cuando yo miro de frente, o bueno, ustedes van a mirar de frente, el delineado se va a ver normal, chicas, como cualquier delineado. Se va a ver muy bonito. Pero el detalle es que cuando cierren los ojos van a tener esta forma de diamante. Vean. Ustedes de repente me dirán, este delineado se parece mucho al delineado de ángel. Y sí tienen toda la razón, pero hay muchísima diferencia. En la parte de aquí, el delineado de ángel tiene que ser demasiado curvo, chicas, como para hacer, pues, este efecto de una alita. En la parte de aquí, en esta parte recta, el delineado de ángel tiene que ser un delineado degradado. Es decir, si te lo haces con un delineador negro o si te lo haces con gel, después de eso tienes que hacer como que un degradado con una sombra negra para que se vea perfectamente la difuminación y obviamente el efecto de la alita de ángel. Pero este es como que más sencillo, más bonito. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchísimas fotos en Instagram que las chicas cierran los ojos y se ve este tipo de delineados. Y es que en realidad es muy atractivo. Así que voy a hacerme el otro trazo, chicas, y comenzamos a rellenar. Ok, chicas, después ya de hacer los trazos, voy a pasar a rellenar utilizando este delineador de NYX, como les había mencionado. Bien, chicas, es así como se ve después de haberlo rellenado. Vean. Ahora, mis chicas, me voy a poner unas pestañas postizas que sean algo naturales para que así se pueda apreciar bastante el delineado. Bien, mis amores, es así como termina ya nuestros ojitos utilizando unas pestañas postizas que como ustedes se han podido dar cuenta, chicas, pues no son tan dramáticas, hasta pueden pasar desapercibidas como una pestaña natural. También apliqué un poquito de máscara de pestañas en la parte inferior y, chicas, este es un look súper sencillísimo. Yo sé que al principio se les va a hacer un poquito complicado tratar de hacer este delineado, pero inténtenlo, mis amores. Es muy bonito. Y si de repente, como te dije, tú tienes este problemita que tu párpado es un poquito caído o tu párpado es gordito, pues, chicas, esta es la solución para lucir unos ojos muy bonitos. Y, pues bien, mis chicas, con este video cortito ya finalizo. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero lo intenten. Y si lo hacen, por favor, etiquétenme. Ya saben que tenemos un grupo de Facebook. Se lo dejo en la parte de abajo. O también tenemos todas mis redes sociales. Ahí también me pueden etiquetar. Etiquétenme en Instagram. Manden mis directos para ver todas sus recreaciones. Y, pues, chicas, ya saben, no olviden de suscribirse a este canal. Si les gusta, no olviden de apretar, por favor, la campanita de notificación que está fallando últimamente muchísimo. Pero, por favor, pongan otra vez su campanita de notificación. Y, pues, sí, mis chicas, ahora sí, sin más preámbulo, las dejo, mis amores. Las quiero muchísimo. Les mando un besototote donde quiera que ustedes se encuentren. Y ya saben que nos vemos mañana a esta misma hora. Por cierto, mis chicas, a partir de la fecha, pues, tenemos video todos los días hasta domingo. Así que, mis amores, prepárense porque tenemos contenido todos los días. Y, bueno, sí, ahora sí, les mando un besototote. Bye, bye.